El famoso ha roto el silencio tras reportes de sobredosis de drogas Benito Cerati, hijo de Gustavo Cerati foto. Agencia Reforma Benito Cerati, hijo del fallecido Gustavo Cerati, fue hospitalizado de emergencia por haber sufrido un ataque de epilepsia mientras caminaba por la calle, reportó el diario Clarín. Luego de desvanecerse, transeúntes llamaron al número de emergencias de Argentina, posteriormente una ambulancia lo trasladó a un hospital. Los primeros reportes de la prensa argentina señalaban un posible ataque por sobredosis, pero después se informó que Cerati sufrió un ataque de epilepsia, y fue el propio Benito quien confirmó la información a través de Twitter y rechazó las primeras versiones de su situación. Hola, soy epiléptico desde hace dos años. Ayer me agarró un ataque en la calle. Estoy bien, golpeado pero bien. Los medios son un asco, no lean las pelotudeces que dicen, publicó. Hola, soy epiléptico hace dos años. Ayer me agarró un ataque en la calle. Estoy bien, golpeado pero bien. Los medios son un asco, no lean las pelotudeces que dicen, benito cerati, arroba vanity. SXX, December 6, 2018 El hijo del líder de Soda Estéreo realizó también una publicación a través de Instagram en la que dio mayores detalles de su padecimiento. Soy epiléptico. Tengo un par de ataques al año, este fue uno, nada más. Gracias por preocuparse, estoy super. Todo continúa, dijo Omar Alberto Gutiérrez Linares. Gracias por ver el video.